Música Estamos de regreso con más información. El diputado de Gana y directivo de la Asamblea Legislativa Numan Salgado declinó del viaje a Roma a la canonización de Monseñor Romero. El diputado de Gana Numan Salgado anunció este día que declina la misión diplomática del viaje a la canonización de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, la cual se realizará en Roma, ya que asegura que para él es importante la opinión de la ciudadanía y por lo tanto comprende la postura de la población, pues no es una misión oficial de carácter legislativo a la que asistirán. Formalmente voy a declinar a esta misión oficial. El día de mañana nos reunimos en junta directiva, pero he escuchado lo que es los argumentos que la población expresa de que este no es un trabajo parlamentario el que se va a hacer, es una misión oficial de carácter religioso y la población tiene razón a la hora de expresar de que no debe de irse con fondos públicos a esta misión. Tendría que ser con fondos propios para que cada funcionario se costee lo que es el coste de lo que es el boleto de avión y la estadía allá. La población ha hablado claramente, no es una misión oficial de carácter legislativo en donde vaya a haber un producto de ese trabajo que sea en beneficio de nuestro país. El diputado manifestó que él pudiera costear su viaje, sin embargo, quedaría la incertidumbre en los pobladores si él viaja con fondos propios o públicos. Por ello decidió declinar, pues asegura que su compromiso con los ciudadanos no le permite poner entrevisto su transparencia. La canonización del Monseñor Romero, que es un evento único y que es un evento que tenemos que sentirnos orgullosos, todos los salvadoreños, se ha empañado, se ha ensuciado. Yo soy empresario, soy abogado y notario de la República, soy diputado, tengo ingresos de cada una de las cosas que he mencionado, fácilmente me puedo costear lo que es el viaje y la estadía, pero quedaría el morbo. ¿Quién me dio los recursos? ¿Cómo comprobarle a la población a través de lo que es el pago de todos estos gastos que se van a hacer? Yo quiero decir, prefiero, prefiero declinar, desistir y quitar el morbo, porque también ustedes habrán escuchado de que el diputado Merino lo dijo en algunas declaraciones, que las personas que no utilizan recursos de la Asamblea Legislativa son personas que reciben dinero de gente que les compra su voluntad para que voten acá en la Asamblea Legislativa por X o Y tema. A pesar de que hay muchos diputados que dicen no viajar con fondos públicos y sin embargo lo hacen, el diputado Salgado dijo no ser de las personas que malversan los fondos del Estado en viajes que no son de carácter legislativo. Camarógrafo Antonio Bonilla, Fabiola Hernández, TVU Noticias. Seguimos con más información. La Policía Nacional Civil reportó el homicidio de una persona en el municipio de San Alejo de la Unión. Osmin Flores nos amplía. Un nuevo hecho violento se registró en el oriente del país. Anoche, la Policía Nacional Civil reportó el homicidio de una persona en el municipio de San Alejo de la Unión. Cuando empezamos a hacer las indagaciones y la inspección correspondiente, pues se encontró el cuerpo de una persona, una persona que respondía al nombre de Ricardo Néstor Díaz. Tenía entre 40 y 45 años de edad. La persona fue ultimada con arma de fuego. Fue eso como las 5.20 de la tarde que nos reportaron este incidente. ¿Cuánto impacto te va? ¿La verdad recibida? La escena se estaba procesando y todavía preliminarmente se desconoce, pero creemos que entre 5 y 6 impactos de bala. Según el oficial de servicio, el ahora fallecido tenía antecedentes por varios delitos, por lo que no se descarta que el hecho pudo haberse suscitado por rencillas personales. Preliminarmente tenemos que llegar a unos sujetos a bordo de una camioneta, estacionaron el vehículo en frente, tocaron la puerta, al parecer él abrió, pues sin mediar palabras, cuando él abrió, pues le dispararon. ¿Esta persona tenía vínculos con pandillas o algo? Estamos verificando lo que es el registro de antecedentes de la persona y efectivamente nos aparecen algunos registros en los cuales él anteriormente había estado detenido, ¿verdad? por algunos delitos en otro lugar, no en este departamento, sino que en el departamento de Sonsonate específicamente. ¿De dónde era originario esta persona? Nosotros estábamos indagando las circunstancias de residencia de él y él era originario de Ataco, Aguachapán. ¿Él tenía familiares aquí en San Alejo? Estaba residiendo, tenía su familia acá, pues ya estaba erradicado en este lugar. Además, las autoridades policiales mencionaron que serán las investigaciones respectivas las que determinarán el verdadero móvil de este asesinato. Con imágenes de Antonio Bonilla, para TVO Noticias, Osmin Flores. Cambiamos de información. Siete agentes y un oficial en estado de ebriedad se encuentran recluidos en una delegación por abrir fuego contra personas civiles. En horas de la noche del pasado lunes, siete agentes y un oficial abrieron fuego sobre personas civiles. Hecho ocurrido en los planes de la laguna del Congo, Santa Ana. Es una información que nos cayó el día de anoche. Solo tenemos la información de un oficial detenido y siete agentes quienes lo acompañaban. La información que tenemos es que han sido detenidos por el delito de conducción irresponsable de armas de fuego, al parecer en estado de ebriedad, y al momento están en resguardo en la delegación de Santa Ana, y lo que me informan a mí de esa delegación es que a esta hora están siendo llevados a medicina legal para practicarles la respectiva prueba para ver si da positivo alcohol dentro de su organismo. Extraoficialmente se conoció que asuntos internos de la Policía Nacional Civil ha retomado el caso de los agentes y el oficial destacados en Apopa, la mayoría en estado de ebriedad, quienes estaban a cargo del subinspector Juan Carlos Rivera. Los agentes fueron identificados como Todos se encuentran recluidos en una delegación de Santa Ana y se espera que respondan por el delito de conducción irresponsable de arma de fuego. Informo para TVO Noticias, Fabiola Hernández. En breve regresamos con más información, no nos cambien.